No cometas este error. ¿Te ha pasado de cuando compras tu homenaje de inducción, ya sea una sartén, una cazuela, una olla, vas a ponerlo en la placa y está como si no arrancase? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues fundamentalmente por dos motivos. Uno, o bien tu placa de inducción tiene poca potencia, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo que tengas 1000 vatios, que 1200, que 1800, porque la inducción, al funcionar por el magnetismo, cuanto más potencia tenga los inductores, más, digamos, cocción te da, más rendimiento, ¿de acuerdo? Y por otra parte, el recipiente, digamos, es uno de los secretos desconocidos. O sea, digamos, la placa de inducción tiene que entenderse con el recipiente. Entonces, es muy importante y te voy a dar varios consejos que recibimos en la tienda a la hora de escoger tu recipiente, ¿vale? Entonces, si es una placa de inducción, debería entenderse con sartenes o cazuelas de inducción. La inducción, al funcionar por magnetismo, tienes que buscar siempre en tu tienda que tenga este logotipo del sinusoide, que es el logotipo de magnetismo, ¿de acuerdo? Hay sartenes o cazuelas que lo tienen y hay otras que no. Por ejemplo, esta no lo tiene, ¿de acuerdo? Luego, segundo consejo, al funcionar por magnetismo, aquí me ha dado Bernat un imán que yo pego en el culo de la sartén y cuesta arrancarlo, ¿de acuerdo? Aquí cuesta mucho más que no aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el elemento férrico es mucho mayor. En esta sartén, que en este caso es de la marca Balay, que no en esta cazuela. Luego, ¿cómo sabes que el elemento férrico es superior? ¿Ves que tiene un culito como estampado y pegado a la base de la sartén? Esto le llaman que son de tipo sándwich. Entonces, el elemento férrico es mucho más importante y al llamarse de sándwich, digamos, como su nombre propiamente indica, tiene una superficie de acero inoxidable y aluminio y otra de hierro, ¿vale? Como un sándwich, como un bikini. Acero inoxidable, aluminio, hierro. Mientras que esta le van poniendo un estampado, ves que el culito es pequeñito. Entonces, claro, ves estas redonditas. Si tiene redonditas, peligro. Porque, claro, digamos, pierde un 33% de superficie férrica. Claro, al haberte redonditas, el espacio que no queda ocupado por la redondita genera un vacío y el magnetismo es mucho más pobre, ¿vale? Por tanto, para entenderse bien con la placa de inducción, ha de tener un gran rendimiento magnético. Por tanto, tiene que tener una superficie férrica. Conclusión. Buenas sartenes, porque si tienes una buena placa de inducción y tus cazuelas son pobres, pues no vas a tener rendimiento y te va a hacer ese ruido tan desagradable que hace que es como cuando tú quieres arrancar el coche con el freno de mano, ¿de acuerdo? ¿Y tú qué haces en tu casa a la hora de decidir las sartenes, ¿vale? Comparte esa respuesta con nuestros compañeros y haremos un mundo mejor. Y luego te recuerdo que puedes escuchar buenos consejos a través de TikTok, YouTube. Soy Navarrete de Navarrete y hasta el siguiente vídeo.